hola qué tal gente cómo están estamos aquí en la playa de tuxpan el mar enojado miren cómo están las olas solamente a mí se me ocurrió venir bueno y además toda la gente está aquí en la playa verdad el mercado diría yo ¡Uno, dos, tres, ¡vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!